Vea, ¿sabe cuál es el más peligroso? En esta Copa hubo un equipo que yo lo tenía apagadito y yo me equivoqué porque yo dije no, no va a pasar nada con Paraguay. Paraguay es nuestro rival ya mismo. Ese equipo está arriba. Esta Copa le dio un inflador psicológico a ellos porque ellos pueden. Es una renovación que están haciendo también. Los peruanos nosotros los revivimos regalándoles con dos goles, pero maravillosos, ya sabe de quién, con un nivel fantástico. Los peruanos venían, tenían un punto, un punto y casi terminan en la final. Un punto, un punto. Y acá nosotros siempre avivamos a los que están calladitos, por no decir otro término. Son peligrosísimos. Y ojo, nosotros estamos discutiendo si ha sido una mala Copa América, si una mala Copa América. No ganamos y ellos, estos terminan ganando. Perú lo pechó al que puede ser campeón, que es Brasil, yo que sé, que es Argentina. ¿Y Ecuador no lo pechó a Brasil? ¿Y Colombia igual? ¿Y Ecuador no le... o se le paró igual? Te acaba de decir Perú lo pechó a Brasil. No es lo mismo una fase de grupos humanomales. Ya, usted ya dijo todo. ¿Ya para qué voy a hablar? Ya, conversemos a esta hora, que ya está... Ya, pues ya dijo todo. Pues no es lo mismo. Está bien, por eso digo. Nosotros avivamos a Perú, le tiramos leña al fuego. Colombia igual. Pero tú no puedes avivar un equipo que no tenga armas, porque todos pueden avivarse, Roberto. Tienes que tener algo para avivarte. No creas, mire, cuando a usted le salen bien las cosas, usted gana confianza. Porque si no, dice no, todo es un desastre que esta Copa América no le ganamos a nadie. Nosotros seguimos sin ganar y eso es preocupante. Muy preocupante. Yo quiero añadir...